Este tema se lo quiero dedicar con todo el corazón a todos los camioneros, especialmente a mi hermano Beto, que se jubiló siendo chofer de camión. Se despierta la mañana y ya estás en el camino, no hay tiempo para la pausa, debes llegar a destino, no hay distancia que te asombre, cuanto más lejos más lindo, no hay paisaje de mi patria que tus ojos no hayan visto. Por eso nació en mi pecho este canto tan sentido, para que sea el homenaje que tanto te has merecido. Camionero de mi patria, dueño y señor del camino, detente solo un momento, quiero que cantes conmigo. Camionero de mi patria, dueño y señor del camino, por sobre todas las cosas, trabajador y argentino. Camionero de mi patria, dueño y señor del camino, por sobre todas las cosas, trabajador y argentino. Camionero de mi patria, dueño y argentino. quitándole amor y tiempo a tus seres más queridos y si a las zonas más pobres hay que llevar pan y abrigo tu mano siempre está firme para ayudar al sufrido por eso nació este canto, este canto tan sentido para que sea el homenaje que tanto te has merecido camionero de mi patria, dueño y señor del camino detente solo un momento, quiero que cantes conmigo camionero de mi patria, dueño y señor del camino por sobre todas las cosas, trabajador y argentino camionero de mi patria, dueño y señor del camino detente solo un momento, quiero que cantes conmigo camionero de mi patria, dueño y señor del camino por sobre todas las cosas, trabajador y argentino camionero de mi patria, dueño y señor del camino detente solo un momento, quiero que cantes conmigo camionero de mi patria, dueño y señor del camino camionero de mi patria, dueño y señor del camino Gracias por ver el video.